¡Muy buenas noches amigos televidentes de su programa Mundo Deportivo! Agradecerles que nos acompañen una noche más en Mundo Deportivo Todos los días de 7 a 8 de la noche en su canal 3D Cabletica Con la mejor información deportiva de la zona norte Y a las 4 y 30 estamos en Radio 88.3 FM Radio Epital Denny Segura Castro les trae Mundo Deportivo Radio Somos Radio, somos Televisión, somos Mundo Deportivo Los programas deportivos de la zona norte Y en Facebook nos pueden visitar en nuestra página como Mundo Deportivo San Carlos Encuentra fotografías, en nuestro programa de televisión Encuentra informaciones deportivas locales, nacionales e internacionales día a día Somos Mundo Deportivo que el día de hoy se traslada donde un gran patrocinador nuestro Estamos viendo imágenes de lo que es Copi Norte Copi Norte que está ubicado acá al costado sur de la Escuela Juan Chávez Donde usted encuentra todo librería, fotocopiado e internet Con una gran atención Atención, a las acciones, a las muchachas Muy atentos para darles una buena atención En cuanto a librería y fotocopiado se refiere El día de hoy en Mundo Deportivo vamos a tener una importante entrevista Con actividades que se llevaron a cabo el domingo anterior En el Parque de Ciudad Quesada En lo que fue Domingos en Movimiento Domingos en Movimiento se lleva a cabo los primeros domingos de cada mes En el Parque de Ciudad Quesada Con diferentes actividades, con juegos no tradicionales Que la gente de diferentes organizaciones Llevan ahí, le dan la oportunidad En el caso de los BMX, el Ula Ula, los patines Hay gran variedad de deportes no tradicionales Que se le dan ese día de espacio Los primeros domingos de cada mes Vamos a tener material en este programa del día de hoy En nuestro segundo bloque Vamos a tener entrevistas de lo que fue la carrera atlética De la Escuela San Francisco de Asís Con más de 750 participantes El domingo anterior Y donde Roy Aurelio Bábalos Nos colaboró con las entrevistas Y a nombre de Sahara Spa Sahara Spa que está en el gimnasio de Ligón Con la atención de Nela Esquivel Que es patrocinador oficial de esa sección De lo que fueron las entrevistas De la carrera atlética de la Escuela San Francisco de Asís Pero vamos a continuación Con un material del editorial Que tenemos con Denis Segura Castro Acá en Mundo Deportivo A continuación El editorial con Denis Segura Castro A nombre de Luxor El colchón Tico más rico Y Copinorte Fotocopiado Internet y librería Gracias Mauricio El saludo de buenas noches De bienvenida para todo el público Del programa de Mundo Deportivo Televisión Que nos sigue a través del canal 3 De Cabletica Y que por supuesto compartimos En una semana de selección nacional En una semana de eliminatorias Al Campeonato Mundial de Fútbol Que lleva un objetivo Que lleva un sueño Que lleva un ideal Que es el Mundial Brasil 2014 Voy a hacer un paréntesis Nada más para que por acá el compañero Nos haga este paneo Para ubicarlos precisamente En la soda De almacenes El Colono Acá en Ciudad Quesada Pleno centro de Ciudad Quesada Una soda que marca la diferencia Por las delicias Y por el buen precio Aquí por 2.000 colones Se almuerza Se la pasa uno De lo más bien Disfrutando por supuesto De la mejor comida El papelito nada más Para recordarles al público Recordarle a la gente De que se puede ubicar 200 metros a lo oeste De la catedral Bueno en almacenes El Colono Acá conectando con el barrio San Martín De que pueden hacer un servicio Express O también el servicio De catering service A través del teléfono 2401-4261 O el teléfono 7014-5364 Acá pregunta por Armando García Quien es el propietario De la soda El Colono Ya les decía De este juego De Costa Rica Ante El Salvador En tierras salvadoreñas Nos jugamos la vida Nos jugamos muchísimas cosas Y También uno tiene que comprender También uno tiene que entender Y Al costarricense Al aficionado a la selección Cuando Existe Frustración Cuando Existe En este caso Pesimismo ¿Por qué? Porque los resultados No han sido buenos En el proceso eliminatorio Además de que fracasamos En la antigua eliminatoria Que no nos permitió Ir al mundial De Sudáfrica Las derrotas Ante México El haber empatado Ante la selección De El Salvador Pues Lógico Uno entiende Que es lo que uno Dice en su mayoría El que es aficionado No vamos a pasar Pero Pero yo creo que hay que hacer Un último esfuerzo Hay que garantizarle Vibra positiva Hay que garantizar Confianza Para sacar esto La victoria Para sacar el resultado Y seguir soñando Con ir a la hexagonal Y acercarnos A la oportunidad De estar En ese campeonato mundial Brasil 2014 De que hay Condiciones De que hay jugadores Que tienen capacidad Pues sí Existe ese material De que Jorge Luis Pinto Es un gran profesional Pues Lógicamente Que también Vamos a enfrentar A una dura selección Una selección De El Salvador Que Que tiene también Por historia Una situación Que le ha complicado Las cosas En muchas ocasiones A nuestra selección nacional Pero confío Plenamente En que se puede salir Que se puede salir adelante Que se puede sacar El resultado Y que Nos veremos Ya En la hexagonal final Con México Con Estados Unidos Posiblemente Con Honduras Posiblemente También con la selección De Panamá Y todo lo demás Esta ha sido Nuestra participación Que hoy hacemos En nuestro editorial Precisamente De La Soda De Almacenes El Colono 200 metros Al oeste De la catedral Ya el compañero Va a regresar Con más información Con más material Que nos tiene La producción Mundo Deportivo Usted vio El editorial Con tenis Segura Castro A nombre de Luxor El colchón Tico más rico Y Copinorte Fotocopiado Internet Y librería Usted está viendo El programa Mundo Deportivo Gracias al patrocinio De Restaurante De Restaurante Las Mercedes Ahora con horario Desde las 12 Mediodía 500 metros Antes Del Puente De La Vieja En Sucre Seguimos Seguimos en Mundo Deportivo Los programas deportivos De la zona norte Y todos los días Estamos en televisión De 7 a 8 En este canal 3 De Coletica Y a las 4 de 30 88.3 FM De Radio Y Betal Nuestro compañero Venis Segura Castro Les produce Mundo Deportivo Radio Hoy en Copinorte Y en este primer bloque Que vamos a tener nota Con lo que fueron Las actividades de domingos En movimiento Donde los juegos No tradicionales Les dieron su lugar Les dieron su campo Y vamos a tener nota A continuación A nombre De nuestro Patrocinador Estética Estética Donaire Que está En el gimnasio Extreme Donde Natalia Gamboa Las atiende Estética Donaire Con la mejor atención Pero antes de entrar Con este material Vamos a incorporar Vistas De lo que fueron Las actividades De la manifestación Que organizó El grupo Fotocopiando Para estudiar Fotocopiando Para estudiar Estaba organizando Una marcha El día 10 de octubre En la cual Salía a las 10 de la mañana De la escuela Juan Chávez Con rumbo Al parque De Ciudad de Quesada Y lo que llevaba Como fin Era Hacer una manifestación Para tratar De derrocar Lo que es La ley 8656 En la cual Se busca Que el fotocopiado Sea ilegal El gobierno De la república Quiere Prohibir Lo que es El fotocopiado Entonces Se está Evitando Que las diferentes Familias De clase media Media baja Tenga las posibilidades De estudiar Y tenga que comprar Sus libros Totalmente originales Aquí vemos Vistas Donde Gran cantidad De Empresas De fotocopiado Fueron Y se hicieron Presentes Vemos Vemos a la gente De Copinorte A Katia Max Acá en las tomas Ellos siempre Liderando Esta campaña Acá en la zona norte Vemos También A los diferentes Compañeros De fotocopiados De la zona norte Vemos a todas Las muchachas De Copinorte Ahí bien sonrientes Con esa camiseta Blanca Que identifica Que el apoyo A esa gran Marcha Pero hay que ser Claros Hay que ser Concisos Que ese movimiento Que terminó Frente a la Municipalidad De San Carlos Frente a las Instalaciones Del gobierno local Hizo falta Que llegara Más apoyo De profesores Hizo falta Apoyo De los habitantes Acá De nuestro Cantón de San Carlos Yo no sé Por qué no reaccionaron Realmente Hacer un llamado A atención Porque aquí Nos vemos Afectados Todos No solo son Las empresas De fotocopiado Porque se termina En este caso Su negocio No, no es eso Sino que Todos los costarricenses Todos los Ancaleños Estamos siendo Afectados Porque Vamos a tener Que comprar Libros Sumamente caros Se nos va A evitar Sacar copias De nuestra Cédula De nuestros Diferentes Diferentes Artículos Que necesitamos Diariamente Pero Realmente usted Que está viendo El programa Mundo Deportivo Que todos los días Necesita una copia O que lo que ha necesitado O que necesita Diferentes servicios De estas Empresas Bueno Usted No se hizo presente Bueno Esperemos que en la próxima Apoye A esta causa Apoyemos Lo que es Las marchas De El grupo Fotocopiando Para estudiar Y acá en San Carlos Liderado por Copinorte Porque Usted también Amigo profesor Usted Que ocupa Sacar bastantes copias Usted el día de hoy No se hizo presente Lastimosamente Bueno Hizo falta Su apoyo Y esperamos Que el grupo Vaya creciendo Porque usted Profesor Usted Amigo televidente Se ve afectado Sus hijos Sus nietos El día de mañana Pueden verse afectados Y pueden evitar Que lleguen a ser Futuros ciudadanos Con muy buena educación En nuestro país Porque no todos Tenemos el alcance económico De comprar un libro De 30, 40 mil 50 mil colones Realmente sale mejor Invertir 5 mil 6 mil colones En un fotocopiado Y usted va a tener Su libro Para que sus hijos Estudien En la escuela En el colegio O en la universidad Donde requiera Realmente Amigo televidente Amigo sancarleño Hoy hizo falta Llamado a la atención De parte De acá Nosotros De Mundo Deportivo De todos nuestros Selectos grupos Patrocinadores Esperamos Que en el próximo llamado Usted haga conciencia Porque acá No solo se ha afectado Los centros de fotocopiado Nos vemos afectados Todos los ciudadanos En sí Se ven afectados Ustedes amigos Profesores Esperemos que los colegios Esperemos que las escuelas En la próxima Marcha Todos Dejen las clases Dejen las aulas Y nos vayamos a apoyar Esas movimientos Que realmente Hizo falta El día de hoy Acá por las diferentes calles De Ciudad Quezada Ese apoyo Bueno Es parte de la nota Que teníamos acá En el mundo deportivo De lo que fue El movimiento Que se llevó a cabo Por las diferentes calles De Ciudad Quezada Liderado por Copinorte Y donde queremos Hacer el llamado Atención Nos vemos afectados Todos Se está Cortando La libertad De que todos Tengamos nuestra vocación Nuestros hijos Nuestros nietos El día de mañana Entonces Tenemos que derrocar Eso ya Tenemos que apoyarlo Amigo televidente Amigo profesor Bueno Hoy nos quedaron debiendo Esperemos que en la próxima Nos apoyen Esto fue parte Del material Donde vimos Vistas De este movimiento Liderado por Copinorte Y el movimiento Fotocopiando para estudiar Que salió De la escuela Juan Chávez A las 10 de la mañana El día de ayer Hasta Lo que fue La municipalidad De San Carlos Y esperamos Que bueno Que en próximos movimientos Haya más gente Vamos a continuación A nombre De Soda Al Colono Que está dentro Del Colono Ferretero 200 Este De la Catedral De Ciudad de Quesada Donde usted almuerza Por solo 2 mil colones El más rico almuerzo Con la mayor variedad En platillo Los mejores chefs La mejor cuchara En Soda Al Colono Dentro del Colono Ferretero Les presenta Este material especial De lo que fueron Domingos Domingos en Movimiento Que se llevó a cabo El anterior domingo En el parque De Ciudad de Quesada Vamos a continuación Con este gran material Acá en Mundo Deportivo Realmente Una jornada muy valiosa Lo que es Domingos en Movimiento Si bueno Primero que nada Muy buenos días Y claro que si Bueno muy motivado Por haberme invitado Muy contento Porque la gente está aquí Toda la gente de San Carlos Está colaborando Está participando Este me siento muy contento Hay muchas muchachas Hay mucha gente adulta Gente adolescente Niños también Que están colaborando Y eso es muy importante Si realmente Me llama bastante la atención La vez pasada Estuvimos acá grabando También Mundo Deportivo Y el día de hoy Vemos más cantidad de mujeres Que se apersonaron Acá a hacer ejercicios Bueno Y los diferentes juegos tradicionales Si claro que si Tenemos de todo Tenemos también ahí Como podemos ver Hay unos chiquitos Que están allá Participando en bicicleta Gente por ritmo Gente que está haciendo suiza Perdón Gente que está haciendo suiza Gente que está jugando voleibol Aquí como estamos aquí Como ustedes están observando Estamos con un poquito de aeróbicos Y bueno Invitamos a toda la gente ¿Verdad? Que todavía no están enterados Respecto a esto ¿Verdad? Que se animen ¿Verdad? Y que colaboren Participen acá Que es muy bueno Y muy sano Para cada uno de nosotros ¿Cuáles son los teléfonos? ¿Alguna página? ¿Algún Facebook? De lo que es Domingos En Movimiento Para que se enteren Para que puedan tener Más información Bueno Con lo que es el número de teléfono Con lo que es la parte organizadora No lo tengo así como muy 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 claro Pero ahí cualquier cosita Nos puede llamar El 2460 7760 Es de la Academia Valle del Rumba Latino Y ahí posteriormente En el transcurso de estos días Le podemos dar un poquito más de información Agradecerle esas palabras Y decirle éxito Realmente Una iniciativa De la gente de Recabafis Con los diferentes entes Que están colaborando Muy importante Para promover el deporte acá Para que sea un día recreativo Porque eso le da color Le da vida Al parque de Ciudad Que están Felicitarlos A todos ustedes Que están Y son parte De este gran evento Sí claro Es muy importante Y ojalá que esto Lo sigan incentivando ¿Verdad? Mesa a mes Y ojalá No cada mes Sino cada 15 días Porque es muy importante Hay mucha droga Hay muchos vicios fuera Entonces la idea es eso ¿Verdad? Ir recargando De que la gente No solamente se puede divertir Con vicios Sino que podemos divertirnos Mucho 100% mejor Sanamente Collería El Diamante Dentro del mercado municipal Y en Venecia ¿Qué les presenta Esta información De Domingos En Movimiento? La información También tenemos a RIF Seguimos viendo acá Lo que es la actividad De Domingos En Movimiento Una actividad Que llama bastante la atención Porque bastantes mujeres De Ciudad Que están Hacia personas Hacer ejercicios Vamos a tener por acá Una entrevista ¿Su nombre? Doris Doris Realmente valioso ¿Verdad? Que hagan estas actividades Todos los primeros domingos De cada mes Sí, claro Muy valioso Para venir Compartir y compartir en familia Que se vengan ¿Cuál es la actividad o hasta ahora? No, el mes pasado no pude venir Pero la idea La idea es seguir viniendo Esta es la primera vez Pero se ve muy bonito La gente participa bastante ¿Y cómo se enteró de la actividad? Porque soy compañera De una de las organizadoras Ella va a los ejercicios Entonces Incluso Ya me integré Al grupo de Recapis Que es uno de los organizadores Importante ¿Verdad? Porque Vemos que los diferentes Juegos tradicionales Tienen su campo Y acá en el parque Los skates Que son muy rechazados Por la sociedad Tienen su campo Para que practiquen Con sus patinetas Y demás Su bicicleta Realmente importante Sí, claro Es un deporte Que la gente no acepta mucho Pero Esa es la idea De ir Que la gente lo vaya aceptando Y que Bueno Tenga su importancia Igual que otros deportes Es un gran deporte El BMX ¿De dónde los visita? De acá De San Gerardo Pero estoy acá De Ciudad Quesada Ok A nombre del restaurante La Mercedes Tenemos Esta información De lo que es Domingos en Movimiento Y vamos a tener A uno de los organizadores Que nos ha acompañado Desde la primera ocasión Y Vamos a Tenerlo acá En el mundo deportivo ¿Su nombre? Andrés Rodríguez Andrés Es profesor De la escuela Juan Chávez Verdad Educación física Realmente Una actividad Que nos Genera Bastante cantidad De gente Cada vez crece Y crece La cantidad de gente Que llega acá Bueno A mí me parece Que Esta actividad Día a día Gracias a Dios Está tomando el auge Que queríamos En ningún momento Quisimos Que la actividad Fuera Con un fin De lucro De que se recalbara Enero De ningún tipo Sino más bien Que se le prestara Un servicio A la comunidad San Carleña Un servicio En donde Día a día Domingo a domingo Fuera creciendo Y yo creo Que estamos cumpliendo La meta Aquí vemos Varios profesores De educación física Que estamos a honoren No estamos recibiendo Ningún dinero Están los compañeros De Recafis Que es la red Cantonal De educación De actividad física Y salud Que también Están a honoren Hay mucha gente Que está aquí Trabajando a honoren Con el fin De que esto Se haga posible Sino alguna Lo que más me llama La atención Es la integración Al deporte De la gente De San Carlos Que organiza Muchas actividades Pero ahora Recafis También está acá Todos los primeros domingos La vez pasada Estuvimos presentes Y hoy Más cantidad De gente presente Cómo se le da oportunidad A los juegos No tradicionales Me llama mucho la atención También Que a estos muchachos De los skates Los que andan En bicicletas Y patinentes Les den la oportunidad Y les den esta calle Central Para que ellos puedan Hacer sus piruetas Bueno La gente Por lo general Cree Que deporte O hacer ejercicio Es solamente Lo que es De una manera Más Programada O de una manera De una manera Más organizada Que por ejemplo A través del deporte De las diferentes disciplinas Fútbol Volebol Baloncesto Nosotros no nos hemos querido Ir por ese lado Si no nos hemos querido Ir más por la actividad física Más por la parte Cardiovascular Más por el beneficio A la salud Y me parece que El brindar un espacio No solo para los Los skates Como para los Muchachos de las bicicletas Los 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 del Por ritmo Todo eso es parte De la actividad física Aquí Tenemos Juegos populares Juegos tradicionales Están los niños Brincando Con el Brinca Brinca En fin Hay una cantidad De actividades Para diferente público Para diferentes gustos Que el fin Es la actividad física Ese es el fin Estamos acá Mundo Deportivo En televisión Llevándole esta cobertura De lo que es Domingos en Movimiento Una actividad Que genera Color Genera vida Al parque Ciudad Quesada Con juegos No tradicionales Para que vengan A practicar Toda la familia Ya saben El próximo Mes de noviembre No se va a llevar a cabo El primer domingo Sino Se va a llevar a cabo El segundo domingo Por las festividades Del cantonato De nuestro cantón Va a haber Las actividades De fiesta De celebración Del cantonato Entonces El segundo domingo De noviembre Se va a llevar a cabo Esa actividad Queremos Queremos hacer un llamado A la gente Para que el segundo domingo Del mes de noviembre Se nos acerquen Pero como les digo yo Aquí cuando animamos No es venir a ver No, no, no Eso no es lo que nos interesa Que vengan a ver No, es venir Ponerse las tenis Ponerse ropa adecuada Y venir a participar De las actividades Eso es lo que queremos Que el pueblo sancarleño Venga como una familia Bueno, si usted en casa No tiene que hacer Se aburre los domingos Ya no hay por qué aburrirse Aquí está domingos en movimiento Para que venga Y participe de las actividades Como les dije anteriormente Hay diferentes espacios Para diferentes gustos Y aquí puede venir Ponerse las tenis Y venir a participar Sí, felicitarlo Por estas Por sacar su tiempo También Que sabemos Que es muy valioso Y a todos los Profesionales de educación física Que están acá También A todos los que componen Estas actividades Felicitarlo De parte del mundo deportivo Y también De nuestro gran patrocinador Sobal Colono Que le ofrece La mayor variedad En comida UF De catering service Y los mejores almuerzos Por solo dos mil colones Estamos dentro Del Colono Ferretero Doscientos este De la catedral Colono Sobal Colono Con la mayor variedad En comidas Las mejores comidas Dentro del Colono Ferretero Felicitarlo Y realmente Aquí vamos a estar Apoyando la actividad Y sería Sería bueno Que en el transcurso Del mes Hagamos programas De televisión Hagamos programas En nuestro programa Mundo Deportivo Radio Con Tenis Segura Para que tengamos Más información Durante el mes Para que la gente No se lo olvide Que desde el segundo mes Segunda semana De noviembre Esa actividad Entonces tenemos Que estar en comunicación Precisamente eso En la última reunión Que tuvimos Periódicamente Precisamente eso fue Lo que nos llamó La atención De que no queremos Que eso se nos caiga No queremos que eso Pase como una actividad Más No Sino que más bien Cada vez tenga más masa Esa es la idea Queremos agradecer A Mundo Deporte Por la participación Por la Por la Por la programación Que está haciendo De De nuestro evento Queremos agradecer De antemano Por las Diferentes Instituciones Que nos han ayudado Queremos ser claros Hay muchas cosas Que no se pueden lograr Sin patrocinios No estamos Pidiendo plata A los patrocinadores Estamos pidiéndoles La colaboración Con Con vallas Con productos Por ejemplo Hoy tenemos El stand De Producto Florida Que están trabajando Los muchachos De Azabol De la asociación De voleibol De De Voleibol De San Carlos Para sus propias Actividades Que sabemos Que ellos Ocupan De Patrocinio Que ocupan dinero Para las niñas Para los niños Que juegan voleibol Y así Como Coopelesca Coocique Que nos han ayudado La municipalidad De San Carlos Con el sonido Nos ha ayudado Hay que tener claro eso De que De que es un hecho De que Por si solos No se puede hacer Nueva actividad Y que hemos tenido Hemos contado Con el apoyo De ellos Para esto La Universidad Santa Lucía Con su stand Pueden venir Al stand De la Universidad Santa Lucía Ellos tienen Están midiendo La presión Están Sacando la masa Corporal Para que Ustedes vengan Y le hagan Un chequeo Un chequeo General Y como usted puede ver La actividad Está inmersa De mucha gente Y la idea es Que más gente Se nos una Que no se nos caiga De esto Porque esto Nosotros no Estamos obteniendo Ningún dinero Si no les estamos Entregando nuestra labor Para que El pueblo San Carleño Pueda venir Y disfrutar Un domingo En familia Importante información Que hemos tenido Acá en Mundo Deportivo Sobre esta actividad De Domingos En Movimiento Próximo Mes de Noviembre Ya saben La segunda semana De Noviembre Bueno acá En Mundo Deportivo Le vamos a dar Información Le vamos a dar Cobertura Tanto en Televisión Como en Radio Y en nuestro Facebook De Mundo Deportivo San Carlos Para que tengan Información Sobre estas actividades Que son muy sanas Que hay que practicar Deporte El deporte es salud Y acá Es la mejor opción Y esto es una Gran iniciativa Que seguimos apoyando Acá en Mundo Deportivo Realmente Agradecerles sus palabras Y ya saben Que el compromiso Acá en Cámaras Queda pendiente Para seguir programas Para hacer Programas en Radio Para darle más cobertura A estas actividades En el transcurso Del mes de octubre Les agradecemos Como les dije anteriormente Les agradecemos La participación de ustedes Para nosotros Es muy importante Porque Como les decía yo A los compañeros De Recafis Que vamos a trabajar Con las uñas Vamos a trabajar Con las uñas Y yo creo Que la gente Ustedes Han podido ver Que aquí no hay Nada organizado Aquí no hay Absolutamente Nada organizado Aquí están los espacios Y la gente viene Por sí sola Y participa Y queremos También invitar A la gente Que visite La página El Facebook Domingos en Movimiento Así se llama Domingos en Movimiento Para que puedan ver fotos Para que puedan compartir Además fotos Gente que tenga fotos De la actividad De hoy Hoy hay muchos padres De familia Tomándole fotos A sus hijos Las pueden compartir Con el Facebook De Domingos en Movimiento Gracias Y ya estamos En contacto Seguimos viendo Imágenes De lo que es La actividad Domingos en Movimiento Que se realiza acá Desde el parque De Ciudad Que está Una gran actividad Organizada por La gente De Recafis En este momento Vemos Seguimos viendo Tomas De las mujeres Que practican Deporte acá En lo que es El puro parque De Ciudad Que está Una gran actividad Que estamos cubriendo El día de hoy Gracias a nuestros Patrocinadores Que siempre están Con nosotros Como lo es Estética Bonaire Estética Bonaire Donde la tienda Natalia Gamboa En el gimnasio X-Trim Con la mejor Servicio en masajes Limpiezas faciales Esteticismo Y mucho más Estética Bonaire En el gimnasio X-Trim Y por supuesto También estamos A nombre de Guayabas Guayabas Que ya abrió sus puertas Donde ofrecemos La mayor variedad En batidos 100% naturales Comidas rápidas Y todos los fines de semana Las mejores carnes Con los fines de semana De parrilla En Guayabas Contigo Al Super San Antonio Antiguas instalaciones Del bar El Bunker Importante esta actividad Importante que Se le dé color y vida Al parque Importante que todo el mundo Venga a practicar deporte Y usted la hemos visto Que queda muy animada También con lo que son Los heroicos Si es un deporte Muy bonito Muy divertido Y la gente Se está apuntando mucho Importante verdad Esta organización De lo que es Recalfis Que organizen esto Domingo en un movimiento Una vez al mes Verdad Porque Como lo dije Anteriormente Se le da color y vida Se ven juegos No tradicionales Que se les da oportunidad A la gente Los skates Grandes opciones Que pueden venir aquí A practicar deporte Si también une mucho La familia Porque como puedes ver Muchas familias Vienen completas Este donde ya Eso no se ha vuelto a ver Importante Esto es la primera vez Que vienen acá O ya la segunda No la primera vez Están muy bonitos Y como se enteró Este donde voy a hacer Aeróbicos Lo estaban anunciando Estaban promocionando Una Un mensaje A todos los clientes Del mundo deportivo Para que Estén atentos Y que los invita El próximo mes de noviembre A venir a esta actividad Pues si Los invito a todos Que vengan Es algo muy sano Para estar en familia Como les decía Este Y se divierte uno bastante Y hace un poquito de ejercicios Gracias Gracias Igual Gran cobertura En el mundo deportivo El de hoy A nombre de Sol Colono En el Colono Ferretero En Barrio San Martín 200 metros Al este De lo que es Acá El parque Ciudad de Quesada Donde usted Encuentra la mayor variedad En comidas Las mejores comidas Con la mejor cuchara De la zona norte A los mejores precios Almuerzos desde Dos mil colones También tenemos Caltering service Tenemos servicios express En Sol Colono Dentro del Colono Ferretero 200 este De la catedral De Ciudad de Quesada Del parque De Ciudad de Quesada Sol Colono Gran patrocinador De Mundo Deportivo Deportes no tradicionales Que no se les da Usualmente su campo Y en este campo Usted también está Alguien dice Presidente No si De hecho Aquí estamos Apoyando Como siempre En todas las actividades Igual Muy significativas Para el cantón Porque es Algo nuevo Algo no común Que es la idea De esta actividad En general Y seguir apoyando Aquí Haciéndonos presentes Siempre Ayudando en lo que podamos Acá Mientras da para bien Aquí estamos Perfecto El grupo Stallions Un grupo Que ha ido creciendo Siempre vemos Presencia De Stallions En diferentes actividades ¿Verdad? Bastante Ah si no De hecho Pues como lo mencionaba Y nosotros Ahí siempre andamos Como metillos ¿Verdad? En todo lado Ahí Pues gracias a Dios Pues nos ha ido Muy bien En todo Y la respuesta De la gente Hacia nosotros Nos han apoyado La gente El público Y gracias a eso Pues hemos llegado Bastante largo Ya pues a campeonatos Yo ahorita en diciembre Vamos para otro Campeonato nacional Ya hemos ido A dos campeonatos Un tercer lugar Y un primer lugar ¿Verdad? A nivel nacional Entonces La idea es ir creciendo Ir fomentando esto No solo acá en Ciudad Acá sino En todo el cantón ¿Verdad? En todo el cantón En todo San Carlos ¿Verdad? Pues ahí se está haciendo Y se está trabajando Con eso ¿Verdad? Ya siendo como Como escuelitas Como un semillero Ya en lo que son Escuelas Ya estamos viendo Si llegamos a los colegios ¿Verdad? Y todo ese tipo de cosas Pues para ir creciendo ¿Verdad? En todo Julio Importante En este momento El mundo deportivo Bueno Gracias a Dios Tenemos bastante cantidad De gente que nos observa En el Facebook En la televisión Muchos jóvenes Se preguntan Muchas Tanto muchachos Como muchachas Se preguntan Bueno ¿Cómo van a incorporarme Al grupo de Porritmo? ¿Cuáles son los teléfonos? ¿Cuál es la página Al Facebook Del grupo de Stalin? Y para que la gente Se llame Lo llame a ustedes Y pida información Y los horarios De entrenamiento Y demás De hecho Bueno Nosotros estamos entrenando Los lunes Y jueves En el siglo XXI De 7 a 9 de la noche Puede llegar Cualquier persona Simplemente Tener la disposición De entrenar Como mencionaba De 7 a 9 Los sábados Estamos entrenando De 2 a 6 de la tarde En el gimnasio Del balneario Pueden comunicarse Bueno Vida la página De internet En Facebook Que es Stallions Cheer ¿Verdad? Igual Facebook Slash Stallions Cheer Ahí nos van a encontrar Igual pueden localizarnos Al teléfono mío Que es el 7011-6591 Ahí con mucho gusto Yo los atiendo Y les podemos explicar Un poquito más Cómo consiste Cómo funciona Todo Todo este movimiento Del podritmo Acá ¿Verdad? El grupo Stallions Una vez más Dice presente En domingo Su movimiento Ya estuvo En la primera Edición Bueno El primer mes Ahora en este segundo mes Está el grupo Stallions De nuevamente Y sabemos Que van a seguir Teniendo presencia Porque el grupo Stallions Es un grupo Que ha ido creciendo En San Carlos El grupo Stallions Es un grupo Por ritmo Para que usted Amigo televidente Amigo joven Que quieren incorporarse A este grupo Ya saben Lunes y viernes Lunes y jueves De 7 a 9 de la noche En el siglo XXI Gimnasio siglo XXI En el Barrio Carmen Ahí están ellos entrenando Ustedes llegan ahí Se pueden poner de acuerdo Con ellos De 7 a 9 de la noche Lunes y jueves En el Gimnasio siglo XXI 7 a 9 Grupo Stallions Vamos a continuar Con más información A nombre del Sol Colono Dentro del Colono Ferretero Con la mayor variedad En comidas Los mejores Platillos A los mejores precios Estamos dentro Del Colono Ferretero 200 Este De la Catedral De Ciudad de Quesada Soal Colono Gran patrocinio De Mundo Deportivo Vamos a ir ahora Con los que son Muchachos Que practican Lo que es el skate Para que ustedes Vean la oportunidad Que les dieron hoy Acá en el Parque Central De Ciudad de Quesada Usted está viendo El programa Mundo Deportivo Gracias al patrocinio De Joyería al Diamante Anillos de Compromiso Y gran variedad También en celulares Estamos dentro Del mercado municipal Y en Venecia Seguimos en nuestro programa Mundo Deportivo Y a nombre El restaurante Las Mercedes Donde tenemos Todo en carnes De res Cerdo Búfalo Tilapia Cordero Y mucho más El restaurante Las Mercedes Todos los jueves Y viernes Con el mejor De los carabocas Y si no ha degustado Las mejores carnes Vaya Estamos 500 metros Antes del puente De la vieja Sucre Seguimos viendo imágenes De lo que es Copinorte Copinorte Costado Sur De la escuela Juan Chávez Donde Max Y Katia Siempre los atienden Con la mejor atención El Copinorte 1 Está 75 metros Hacia el oeste Del Banco Popular Y Copinorte Números Costado Sur De la escuela Juan Chávez Todo en librería Fotocopiado E internet Los mejores precios De la zona La mejor atención De parte De un excelente personal Que está acá En Copinorte Siempre apoyando El programa Mundo Deportivo Siempre apoyando Las diferentes actividades Sociales Culturales Y deportivas Vamos a continuación Con las entrevistas De la carrera atlética Que se llevó a cabo El domingo anterior En Saliendo de la escuela San Francisco de Asís Y regresando Ahí como meta En la escuela San Francisco de Asís En la cual Hubo una presencia masiva 750 atletas Hicieron presentes En la cual En hombres Bueno Braulio Vargas Ya no es sorpresa Braulio Vargas Derrota a Pedro Jiménez Ya anteriormente Lo había hecho En la carrera De la metodista Ahora En esta carrera San Francisco de Asís Bueno Braulio Vargas Derrota A Pedro Jiménez Y en mujeres Cristina Marín Se lleva El primer galardón Y en segundo lugar La gran Competidora Yulay Gamboa Que No pudo Esta vez Con Cristina Marín 750 Participantes Una gran participación En el domingo anterior En la escuela San Francisco de Asís En esta gran carrera Atlética Felicitar a todos Sus organizadores Felicitar al comité Cantonal El atletismo Demuestra una vez más Que crece Y crece Como la espuma En San Carlos Y esta nota Que vamos a ver A continuación Es a nombre De Sahara Spa Que está ubicado En el gimnasio Eligón En el gimnasio Eligón Donde La atiende Nela Esquivel Ella es una gran Esceticista Que le ofrece Servicios de masajes Relajantes Limpiezas faciales Realmente Muchos más servicios Que usted puede encontrar En Sahara Spa Visítenos en Facebook Como Sahara Spa Nela Esquivel La atiende Por supuesto En el gimnasio Eligón Vamos a continuación Con esta nota especial Con las entrevistas De lo que fue La carrera atlética De la escuela San Francisco de Asís Mundo Deportivo Presente en la carrera San Francisco de Asís Y saludamos A Juan Bautista Zamora Que es parte Del grupo de trabajo De la escuela San Francisco de Asís Y también Del comité cantonal De deportes Se combinaron Las dos actividades Para estar hoy reunidos Por un muy buen Fin Que es estar reunidos Con esta carrera Que es un éxito Si Roy Muy contento Quiero felicitar A todos los compañeros De la San Francisco de Asís A la directora Maridilia A todo el personal A todos los padres De familia Y en especial A todos los atletas Que hacen grande Un evento de estos Son cerca de 700 personas Debidamente inscritas Lo cual Hace en grande El atletismo Aquí en San Carlos Bueno También la inversión Que se realiza Juan Bautista De una actividad De este tipo Para poder recaudar fondos Para la institución Para poder seguir creciendo También Si O sea Nosotros no lo hacemos Con fines de lucro Aquí lo que nos interesa Es promover Los 20 años De fundación Del centro educativo Y los gastos Son demasiados Aquí lo que Lo hacen Muy bien Durante todo el año Tienen bastantes Patrocinadores Eso es muy importante Tienen el apoyo De los padres de familia Que tienen empresas Y yo creo que Se logró el objetivo Se logró el objetivo Porque es muy bonito Ver muchos alumnos De uno Participando Ver los padres De familia Y todas aquellas personas De San Carlos Que participan Domingo a domingo Tienen una alternativa más Yo creo que si van a ser En el 2013 La segunda edición Porque el recorrido Es muy bonito Roy El hecho de pasar usted Dos veces por la meta Es algo nuevo Es algo nuevo En carreras Y el recorrido Ver tanta gente Alrededor Haciendo Haciendo barra Es algo que nos llena Mucho orgullo Y ver A todos Estamos trabajando En el centro educativo Y como parte Del comité Cantorial de deportes Agradecerle A Gil Verayeto Y a todos los muchachos Que están colaborando Aquí con nosotros Aproximadamente Cuando hubo Una celebración De aniversario Siempre Hay cosas Que quedan en recuerdo En este momento Me parece que esta Es una de las formas Que va a quedar Muy presente Este 20 aniversario Si En el caso mío Yo tengo dos años De trabajar Para esta institución Éramos una escuela Muy poca población No teníamos colegio Ya ahora tenemos colegio Van a ser la universidad nueva Y es algo que llena Tanto a los alumnos Profesores Padres de familia Porque ha costado Yo creo que esto Es de un trabajo De cuatro o cinco meses Y si usted ve Es una organización Casi casi que perfecta Todos con sus debidas camisas Muy bien preparados Se cerró ayer la inscripción Con 700 personas Todos con su debida póliza Yo creo que se hizo Un gran trabajo Y hoy me siento Muy contento De ser parte De este querido Centro Educativo San Francisco de Asís Pues compartir Con la familia ¿Verdad? Si correcto Allá corremos Tres veces a la semana A las cinco de la mañana Es la única manera Que el tiempo nos alcance Por nuestras labores Diarias Y de alguna manera Nos preparamos Claro cuando son las nueve También afecta un poco El calor ¿Verdad? ¿Qué es lo más atractivo? Cuando ya se detiene Mucho tiempo Está viendo las carreras Se conoce a la gente ¿Cómo es ese ambiente? Podríamos decir Que el apoyo Que toda esta afición Viene a dar acá Ese es el mayor estímulo Para nosotros Cuando recibimos los aplausos Al llegar a la meta Sin importar El tiempo que estemos Haciendo en ese momento ¿Lo sigue la familia También en los eventos? Si Hoy vino dos hijas A correr conmigo Corrieron los cinco kilómetros Y mi esposa Que vino a apoyarme también Continuamos con más protagonistas De la carrera San Francisco de Asís Saludamos a Randall Núñez Vecino del barrio San Martín Y funcionario de Cossique RL Bonita Fuerte Interesante el recorrido ¿Verdad? ¿Fue algo diferente El día de hoy? Correcto Muy bonita la actividad El recorrido Suave Pero a la vez Duro Al ser un circuito Es un poquito complicado Pero no, no Estuvo muy bonito La cantidad de gente También excelente La organización Felicitar de verdad A la gente de la San Francisco ¿Cuál fue la parte Más difícil del trayecto? ¿Qué te digo? Tal vez después Llegar a Multiaseros De ahí El super ¿Qué es? Super compre bien O super compro A Multiaseros Es la partecilla más dura Pero lo demás Está bonito Porque había bastante bajada Entonces Estaba suave ahí ¿Cómo crece el atletismo? ¿Verdad? Ya hoy 700 personas Es algo ya Un número normal Ahora en las carreras aquí Claro En cuestión de ¿Qué? Tres años Esto ha subido No sé Un 300% Antes llegaban 100 personas Ahora Como dice usted 700 personas Es un éxito Completamente Buenísimo Y solo gente local ¿Verdad? No estamos hablando Que aquí está llegando Gente de otros lugares Es correcto La mayoría de gente Es gente de la zona Nada más ¿Verdad? Y de no felicitarlo De verdad Y por la organización Muy bonito Toda la actividad Está muy bien ¿Qué te parece La posibilidad también De ver muchos niños Y jóvenes Ya compenetrados En esta disciplina? Excelente Excelente Yo creo que Esa es la idea Hacer deportes Todo Que esto sea Algo de familia También ¿Verdad? Y es un semillero Para representar También al Cantón En Juegos Nacionales Y un montón de cosas más ¿Verdad? Usted está viendo El programa Mundo Deportivo Gracias al patrocinio De Copi Norte Ahora con horario Hasta las 8 y 30 De la noche Al costado sur De la escuela Juan Chávez Rojas Seguimos en Mundo Deportivo El día de hoy Miércoles Dándole a ustedes La muy buena noche Esperemos que estén Disfrutando De nuestro programa Mundo Deportivo Hemos tenido notas En el primer bloque De Domingos en Movimiento En las actividades Que se realizan Los primeros domingos De cada mes En el parque Con juegos Con deportes No tradicionales En el segundo bloque Tuvimos entrevistas De lo que fue La carrera atlética De la escuela San Francisco Y así Y a continuación Vamos a incorporar Vistas también De dicha carrera De la escuela San Francisco Asís Acá vemos Tomas De la carrera atlética De la escuela San Francisco Asís Donde hubo una participación Realmente muy alta Alrededor de 750 Atletas Que se hacen presentes A dicha carrera Que se organizó El domingo A las 9 de la mañana Con salida Del centro educativo San Francisco De Asís Ahí 50 metros Hacia el norte Del banco HCBC Donde se hicieron presentes Los máximos exponentes Del atletismo Local Como Pedro Jiménez Braulio Vargas Dennis Caballero En femenino También estuvo Cristina Marín Yulay Gamboa Y todos los diferentes Atletas de la zona Que día a día Se incorporan A empresarios Que se están uniendo Al atletismo El atletismo Una vez más Que deja demostrado Que está en crecimiento Carrera tras carrera Que organiza el Comité Cantor del Deporte Vemos gran afluencia De atletas Y en esta ocasión No fue la sección 750 Los participantes En esta carrera atlética De la escuela San Francisco De Asís Que se pone Un broche de oro Que tuvo un recorrido En total De 8 kilómetros En la cual Al final De la Recorrido Al final De la carrera Termina en primer lugar En hombres Y dando Nuevamente la sorpresa Braulio Vargas Ese hombre Por venir de Ciudad Que es Braulio Vargas Que derrota A Pedro Jiménez Pedro Jiménez Que queda En segundo lugar Y no puede Nuevamente Con Braulio Vargas Parece que ya Braulio Se está sobrepasando A Pedro Jiménez A Pedro Jiménez Un hombre De mucha experiencia Un hombre De mayor edad Que Braulio Vargas Un hombre Muy joven Braulio Vargas Que Por cierto Lo tuvimos El día de ayer En Mundo Deportivo En Televisión Y también En Mundo Deportivo Radio Con Tenis Segura Aurelio Vargas Que trabaja En el coloro Ferretero Pedro Jiménez En segundo lugar Y en Mujeres Practicar el deporte Sahara Spa Donde Nela Esquivel Atienda En el gimnasio El Ligón Con todos los Diferentes servicios Como masajes Limpiezas faciales Y muchas veces Sahara Spa Dentro del gimnasio El Ligón Nela Esquivel Les atiende Visítanos en Facebook Como Sahara Spa Gran material Que tuvimos Acá En Mundo Deportivo Y a continuación Los dejamos Con un public reportaje Que tenemos Con uno de nuestros Máximos patrocinadores Estamos hablando Distribuidora de Cementos Giovanni Alfaro A continuación Acá En Mundo Deportivo En nuestro programa Mundo Deportivo Y en estos Reportajes especiales Que estamos brindando De los comercios Que nos acompañan En nuestros programas diarios De Mundo Deportivo Todos los días De 7 a 8 En su canal 3 De Cabletica Estamos con la mejor Información deportiva De la zona norte Y en nuestro Facebook De Mundo Deportivo San Carlos Donde quiera que usted Este viendo este reportaje Estamos hablando Que estamos Desde Distribuidora Alfaro Que es Distribuidora de Cemento Que está frente A la plaza Del barrio San Martín Y donde también Puede encontrar Servicio de Automotriz Alfaro Pero dale la bienvenida A nuestro gran amigo Y patrocinador Don Giovanni Alfaro Propietario De Distribuidora Alfaro Giovanni Bienvenido a Mundo Deportivo Bueno Mauricio Es un placer Estar con usted En su programa Y esperamos Que todo siga Ahí así Caminando bien A ver si Logramos salir adelante Con nuestro trabajo Es que Giovanni Alfaro Es un empresario Y un comerciante San Carlinio Ya de bastantes años Muy conocido Por muchos Acá en el Cantón Giovanni En este momento Estamos con la distribuidora En la cual Se ofrecen Los mejores precios Del mercado En cuanto a cemento Si así es Mauricio Nosotros le tenemos Cemento A muy buen precio Aquí Al que necesita Construir O reparar Su casa También se dan servicios Si quieren Transporte Y demás Si También contamos Con Servicio de transporte A cualquier parte Ahí Le hacemos El transporte Con mucho gusto Todos los días Giovanni Tiene un amplio horario ¿Cuáles son los teléfonos Y el horario Acá de distribuidora De cemento Giovanni Alfaro Eh Diego Mauricio Nosotros aquí estamos Desde las 7 de la mañana Hasta las 6 de la tarde Y De lunes a sábado Y Le Trabajamos casi que De 6 a De 7 a 6 de la tarde Por nada continua Por nada continua El teléfono Amigos Los clientes 24 60 46 96 Acá frente A la plaza El barrio San Martín Usted encuentra Distribuidora Alfaro Distribuidora de cementos Si usted si va a construir Acá encuentra Los mejores precios De cemento En la zona norte Distribuidora de cementos Giovanni Alfaro Frente A la plaza Del barrio San Martín Donde también está El servicio de automotriz Alfaro Que es cambio de aceite Engrase Lavado de vehículo Lavado de motor Filtros Rectificación de discos Y tambores Frenos Y suspensión Mecánica Pesada Todo lo que es para pesado Usted lo encuentra aquí también En servicio de automotriz Alfaro Donde El hijo de don Giovanni Es el que lo atiende Lo administra Verdad Que lo vamos a tener Aquí en continuación También en este reportaje especial De Mundo Deportivo Vamos a continuación También a tener palabras De el hijo de don Giovanni Que es el que administra Lo que es el servicio de automotriz Alfaro Donde usted encuentra Todo en mecánica Para pesado Para liviano Es que acá Se encuentran bastantes servicios Verdad Todo lo que es mecánica general Y también se tiene autolavado Si También Tenemos autolavado Todo lo que son Frenos Transmisiones Cajas Todo lo que es la línea mecánica Lo que llaman línea de chasis Línea de chasis Más que todo ¿Cuáles son los horarios Para que todos esos Que están interesados En venir a darle una chineadita Al vehículo Que van para Riteve Que vengan acá ¿Qué van a ser los horarios? Bueno aquí estamos De 7 y media A 5 de la tarde Ese es el horario Que tenemos 24 de 60 46 86 ¿46? 86 Y el celular es 8862 7733 ¿8862 7733? Ya saben Usted amigo Televiente Que necesita Darle una chineadita A su carro Que va para Riteve Que necesita hacer unos cambios Ya saben Todo lo que es liviano O pesado Usted lo encuentra acá En servicios automotriz Alfaro Frente a la plaza de deportes Del barrio San Martín Acá la atiende Giovanni Alfaro Y también puede encontrar Lo que es la fábrica de cemento Giovanni Alfaro Donde también consigue Los mejores cementos de la zona La mejor calidad Las mejores marcas A los mejores precios Somos Distribuidores de cemento Y somos Taller automotriz Aquí estamos para servirle Frente a la plaza Del barrio San Martín Todos los días Con un amplio horario Usted está viendo El programa Mundo Deportivo Gracias al patrocinio De Restaurante Las Mercedes Ahora con horario Desde las 12 de mediodía 500 metros antes Del Puente de la Vieja En Sucre Y llegando a nuestra parte final Del programa del día Hoy miércoles En las cuales Hemos compartido acá Desde Copinorte Copinorte Gran patrocinador De Mundo Deportivo Estamos en el local Que está al costado sur De la escuela Juan Chávez Y donde tuvimos El día de hoy Un gran material Tuvimos notas De las actividades De domingos en movimiento Tuvimos nota De la carrera atlética En San Francisco Con vistas Con audio Y tuvimos también Entrevistas Con los protagonistas Bajo la dirección De Roberto Y a nombre de Sahara Espada En el gimnasio Elegum También tuvimos Un material Sobre lo que fue La marcha Que organizó El grupo Fotocopiando para estudiar Y acá en la zona norte Liderados y comandados Por Copinorte En la cual El día de ayer Y saliendo de la escuela Juan Chávez Y con rumbo A las diferentes calles De Ciudad de Quesada Y terminando En la municipalidad De Ciudad de Quesada Se llevó a cabo Este movimiento En la cual Se busca derrocar Esa ley Que está Que quiere Venir a Evitar el fotocopiado Quiere Dar el fotocopiado Como ilegal Y nos está evitando De educar A nuestros hijos Educar a nuestros nietos Entonces Todos En nuestra próxima marcha De el grupo Fotocopiando para estudiar Y Copinorte Cacaos Nosotros vamos a darles a conocer Necesitamos más apoyo De los habitantes De la zona norte Porque todos Nos vemos afectados Y ustedes Amigos Profesores Únacen Ojalá este día En las aulas Vacías Todos Váyanse con sus grupos A apoyar Esos movimientos Tuvimos nota De esta marcha Que apoya Al fotocopiado Y tuvimos Gran información Acá en Mundo Deportivo El día de hoy Desde Copinorte Gran patrocinador De Mundo Deportivo Mañana Siete de la noche Con más de Mundo Deportivo En televisión Acá en Canal 3 de Caletica Y a las cuatro y treinta 88.3 FM Con Denny Segura Castro En Mundo Deportivo Radio Y visite nuestro Facebook Mundo Deportivo San Carlos Fotografías Este programa deportivo Y mucho más En el Facebook De Mundo Deportivo San Carlos Por hoy es todo Que descansen Y que tengan una feliz noche Y mañana venimos con más En Mundo Deportivo Los programas deportivos De la zona norte Mundo Deportivo Mundo Deportivo